¿Qué tal? El saludo de Antonio Sánchez. Un caso de homicidio que llevaba años arrinconado está más cerca de ser resuelto. El pasado mes de enero del 2011, Julia Abarca fue asesinada en su apartamento de Edgewater. De acuerdo con la investigación, días antes de su muerte, alguien usó su tarjeta de débito y gastó $1,500. Las autoridades creen que esa persona era el novio de la oxisa, Francisco Rojas Carvajal. Él fue arrestado en Wyoming y compadecerá en corte mañana. Para más información, visite secacolorado.com.